Ser dueño de un gato es una experiencia única y maravillosa, llena de momentos divertidos, adorables y también un poco extraños. Aquí te dejamos 10 cosas que solo los dueños de gatos entenderán. Las cajas son más interesantes que cualquier juguete caro que compres para ellos. Los gatos pueden dormir en cualquier lugar, desde una caja hasta una pila de ropa limpia. Los gatos aman las rutinas y esperarán pacientemente a que se hagan las cosas a su manera. Los gatos pueden parecer independientes, pero siempre quieren estar cerca de sus dueños. Los ruidos más extraños en la casa siempre serán causados por tu gato. Los gatos siempre te encuentran cuando tienes comida. Los gatos tienen un fuerte sentido de la privacidad y les gusta hacer sus necesidades solos. Los gatos pueden ser muy exigentes y solo quieren ser acariciados cuando ellos lo deciden. Los gatos pueden ser extremadamente territoriales y no les gusta compartir sus espacios. Los gatos pueden ser expertos en la técnica de mirada de muerte cuando no están satisfechos con algo. Si eres dueño de un gato, seguramente puedes identificarte con muchas de estas situaciones. Pero a pesar de sus peculiaridades, no podemos negar que son una compañía maravillosa. Síguenos para más curiosidades felinas.